Ok chicos, bienvenidos a un nuevo directo pedido de un amigo, Zaptron The Brawl Stars en este caso, mi primer directo de Brawl Stars Nunca había hecho The Brawl Stars, así que es por eso que hago The Brawl Stars Y ya es mucho que voy diciendo, Brawl Stars Ok, entonces Ahí está chicos, ahora sí creo que se está escuchando porque, bueno, del juego Porque lo tenía, estaban puestos los audífonos Y si me traigo un poco es porque todos los directos son improvisados Incluso los videos Comencemos 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 ¿Por qué no les convintaste wey? No es cierto Que no Unas palabras para el público Un saludo a Zaptron Hola César Ya sé quién eres wey, pero tu nombre en sí ahí en YouTube está trompe Un saludo a Zaptron Me voy, me voy Un saludo a Zaptron Y ya te voy, me voy Un saludo a Zaptron Un saludo a Zaptron Un saludo a Zaptron ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, brother. A ver, Esperonsky. 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 Gracias. 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 Un saludo a todos los que estén en el chat Un saludo a Mairelia, a Zactron Y al otro main que no me acuerdo como se llamaba Que no wey No te voy a hacer moderador Ya, listo Porque ya hay moderador Y ya, a la verga No, me vale Por cierto, este Pues hubo un error en la sorpresa Así que cuando hayan 3 likes en el directo Voy a poner una música de mi álbum Toma papu No me estoy tomando Ay, 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 ay ¿Qué tiene que ver una caja con esto? No hay en serio 3 likes en directo y Y pongo una música de mi álbum Pum Es que se me va la conexión No puedo ver Es que se me va la conexión ¿Cómo que te pide, güey? Qué pedo Sigue, 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 sigue Dale, dale, dale Se empujó a esta madre Estoy cubriendo Rayusky Pum Ganamos Ganamos ¡Bum! Bien ¿Qué cosa? ¿Quién de...? Güey, ¿en serio vas a hacer eso solamente por una moderación? Estás re loco No, güey Estás re loco, men Pues ya, está bien Si quieres Está bien, está bien Descríbete Pero no te voy a hacer moderador, güey Primero Me pediste ya el directo Pero no me dijiste Desde antes que te haga moderador Y no me diste también las Las A ver, ¿cómo se? ¿Cómo era? Yo me perdí A este Tres razones al menos Para hacerte Para hacerte moderador Pero bueno Continuamos con el directo ¡Hey, moderador! ¡Hey, Luipro! ¿Ya hay tres likes? No, hay dos ¡Dale like, papu! No, ahí lo dejo ¡Dale like! Dale like, comparte y suscríbete Ya le doy like Ya le doy like Ya, ya le doy like Ya, ya le doy like Entonces, espérate un momento Porque voy a poner A ver Esta Esta música Ok, ya ¡Juguemos! Spider-Man 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 A ver Ya hay una araña Y un hombre a la vez Spider-Man Spider-Man Cuando surge algún problema Ya sabes qué hacer Si te asalta algún criminal Llama Spider-Man Si el gato se ha vuelto a escapar Llama Spider-Man Soy el mayor héroe local Con Spider-Man puedes contar Y cuando acabe Si quieres Sarte un selfie conmigo Para Instagram ¡Ey! Ha llegado tu amigo y vecino Perdona si antes no nos vimos He estado ocupados Durrando la tragedia Dado del bueno de Rino Y ahora me vuelvo Por donde he venido Que Martín Lee de nuevo enfurecido Siempre le digo lo mismo al casino Si no te lo damos Es un pacificativo Llega a ser Parker Mejor que te aparte A suerte junto Con los brazos de mi Iron Spy Debes comprobar Que no puede igualarme Nadie poniendo final Químeme sin despeinarme Yo por el aire Como un frisbee Ya estoy aquí Que no cunda el pánico Sabes que necesito Ya valimos Ya quitaron los homos A todos No 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 concedí A ver ¿Qué? No mames Ya otro mullet A ver Den EPEC Petit Marín de dos pingües Tú para mar Tú B Sí Y esta Demos EPEC Ok Voy a tratar de hablar fuerte Porque según se dice No se me escucha la voz ¿Qué? Tienes que comentar Mascota Gracias por tu comentario Hoy vamos a comenzar ¿Vas a comenzar ¿O qué? ¿Vas a comenzar Algún problema Ya sabes Que hacer Si hay una amenaza A noquear Jamás va a venir Si en la despensa Ya no hay pan Muy tarde Muy tarde Muy tarde Loco Muy tarde No hay vuelta al trap Vine y no me pienso marchar Ahora sí que me encuentro Muy bien Señores No me mataron ¿En serio? Ay me hace este señal En el internet Loco A ver Espérale Ok Ahora sí Continuemos ¿Y por qué quitar la música? Porque ya Porque ya pues Ok Tiramos ¿Por qué hay dos Luisa En esta partida ¿Eh? El 97 es el original Se mataron Pero igual ya ganamos Guau Está bueno ¿Ha comentado? Saludame Saludame ¿Qué tal? Ok Gracias por estar en el directo Primeramente Diego Saludame Crack Saludame Crack Ya está Saludado Papu Deja tu like Y sigue comentando Y sigue comentando ¿Por qué son letras Siguen? No Ahora solamente Yo Alguien 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 No No Luego cambias A ¿Cómo se llama? ¿Está mal? Luego cambias A la supervivencia Muere perro Muérete Rayos Güey, obvio que sé quién eres Tu nombre lo dice Este no es mi campo, ¿cómo quieres que no muera? Este no es mi campo, ¿cómo quieres que no muera? ¿Qué? ¿Y tú ganarte vuelta a la ficha estelar? No, no es mi campo, no es mi campo No solamente ese Ah, brother, este men estaba bien chetado Mátalo, 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 mátalo Tú puedes, tú puedes Voy, 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 voy ¡No mames! ¡No! ¿Viste el chingo de daño que le hice, loco? ¡Ay, justito, mamá! Ok, Renzo, en serio, ya deja de decir cosas obvias Bueno, chicos, vamos a ir a GRI HIGHER A GRI, sí, GRI HIGHER ¡Nada, broma, GRI HIGHER! ¡Nos vemos allá, papús! ¡Nos vemos allá! ¡Nos vemos! Bueno chicos ya estamos otra vez aquí Y si Renzo Adrián puedes jugar Vamos a jugar en modo clásico Porque clasificatoria te vamos A bajar de puntos A ver quien más quiere jugar Free Fire Estoy atento a sus peticiones O a quien me invite para jugar Igual YouTube Gaming Me dio una opción para Para transmitir Y puse Brawl Stars Pero ahorita mismo también estoy Transmitiendo Free Fire Así Pex Rompe reglas papus Sigan Pex ¿Por qué digo Pex? Porque ayer comí pexcado XD Ok esto va a tomar un poquito de tiempo Así que los veo ya Los veo ya Si Si a veces se huye hasta madre Ok Ok Esto va a tomar un poquito de tiempo Sob esto va a tomar un poquito de tiempo Entonces Me pintar tantas Que se huye hastaicho Ese A 으니까 Maar añadir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satron! ¡Suscríbete al canal! 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 No estás así Bueno Vamos a escuadra Porque aquí Renzo Ok Renzo ya en serio Te voy a invitar pero calmado No estás en línea Así que es igual Voy a hacer un giro Porque no tengo nada más que hacer Uy casi le doy el giro De ticket ¿Por qué lo estoy ahorrando? Porque estoy esperando la siguiente semana Para que me den más ¿Cómo se dice? ¿Tocan el fio o esa cosa mejor? A ver No vamos O sea Zactron ¿Me vas a mandar una invitación de amistad? Bueno ¿Una solicitud de amistad o no? Apúrate Y tú Renzo No estás en línea tío Invítame ¿Cómo quieres que te invites? Si ni siquiera estás Ni siquiera hemos mandado una solicitud de amistad Ya sabes mi nombre Allí está loco Ya te busqué Mira Te voy a buscar ¿De acuerdo? Y vas a ver que si te A ver Si te estoy buscando Zactron 09 18 ¿No estás? Tal vez Por alguna coincidencia Del universo Solo es concepto No No ¿No estás? Así de fácil Sí Ya sé ¿Cómo te llamas tú? Güey Está ahí Diego Q18 Es un juego de palabras No pregunten Con Dile en la U Todo junto 18 por el día de mi cumpleaños Y Diego Q Eso es todo Espera Renzo Espera ¿Cómo te llamas tú? tu ru 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 la no dije lente dije ponete bueno... ponte ya ponte ponte ¿Qué tengo que hacer para jugar contigo? A ver, te voy a dar las indicaciones A ver, espérate O sea, tienes que ir A ver, a la derecha En la derecha hay Cuatro íconos Tienes que presionar el que está arriba Este Donde está una personita y un más Luego vas a añadir A añadir Y ahí escribes el nombre del jugador que quieres añadir Y eso es todo Pones mi nombre y ya está Ah, ya, ya se pudo Bueno Zactron, ya te dije que es Diego Q18 Con Tile en la U La D mayúscula ¿No tienes otro avatar? ¿En serio? ¿Por qué te vas? Y ya me voy Ok, está bien Ya me voy Cuídate, bro Ok Voy a seguir esperando a Zactron Zactron, apúrate Tienes un minuto Ahora sí Cuatro Ok Amigo, eres nivel uno Ok Bien, ahorita te invito Y jugamos Vamos a jugar una clasificatoria para que subas ¿De acuerdo? Vamos a subir Ok, ya Dale listo, güey Dale listo Sí, puse el rosto Ahora sí ¿Es en serio? Güey, no llames Llamen ¿Quién usa cuenta de invitado? ¿Estás usando cuenta de invitado? A ver Espera un momento ¿Cómo va? Dime ¿Vale? ¿Vale? Bueno, Gracias. 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 Nunca hay chaleco Agárralo Ve, vamos a atropellar gente No va a hacer daño Agárrala Cuando te disparen Te va a cubrir Ok, agarramos esto Agarramos la fama Ponemos una mira Uy, una M4-1 Ven, ven, sígueme Vamos a atropellar gente Sube Vale, yo me sugo Sí, sube, sube ¿Cómo me sugo? Allá Estamos en zona wey No te alejes Vamos por acá wey A ver, espérate Voy a revisar el mapa Mientras que seguimos acá Andando como tontos Allá vamos a pick Acuérdate, voy a poner la marca Ya está Trata de sobrevivir Exactron Ya se aprenderá a jugar Sí, 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 espera, espera Uy, zona peligrosa Ok, no dispares No hagas nada Tampoco te bajes No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie wey Hay gente, gente, gente Te lo dije Vamos, vamos, vamos ¿En serio? Sí ¿Te lias? Wey, ven, vamos Ah, se están dando buenos madrazos Ven Creo que Pilar no es buena idea Digo, por favor Ey, tú No me dispares, wey No me dispares No me dispares Ya está Ya me maté a alguien Ven, ven, ven Viene, ven, ven Buena, buena, buena Ven, ven, mutea Ven, mutea Hay gente Sí, sí, sí Por aquí pongo, wey Ven, brother, ven, ven Vale, vale Te sigo, te sigo Están allá, están allá Ven, ven, ven Ah, loco No, te haces daño Disparale, brother Disparale Disparale Me bajé bastante, brother Me bajé bastante, bastante Espera, me voy a curar, me voy a curar No vayas, todavía No vayas, no vayas No, Saktro Te vas a morir, perro Cuidado Cuidado A la madre Tremendos madrazos se dan, wey Uy, cuidado, cuidado Lo que está ahí Lo que está ahí Lo bajé a los dos Ah, ruide, ruide, ruide Eh Vime, vime ¡Vuelto! Vime, vime No 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 tenía balas, loco No me di cuenta Lo revivió, wey Buena partida Buena partida Oye, ¿con qué has conectado tu cuenta, Saktron? Lo revivió, wey Buena partida Saktron, ¿con quién has conectado tu cuenta? ¿Con qué lo has conectado tu cuenta, Saktron? ¿Con qué lo has conectado? ¿Con Facebook? ¿O con otra cosa? Oye, ya, dale listo, Pepa, a jugar Eso fue un clasificatoria Pa' que subas de rango ¿O te vas a apurar o qué? Estoy hablando Pero, o sea, no puedo hablar por el juego Pues, porque A ver, ahora sí ¿Ya estoy hablando? En el juego A los key Ahora sí, ya me oyes Ok, juguemos ¿Qué? ¿Qué cosa, brother? ¿Vamos a jugar o qué? Este men en su primera partida Se mató a nadie Así son los caramelitos de Free Falla Ya lo siento Ya lo siento Ya lo siento A ver, dale, Saktron Comentré otra cosa Bueno, hay que jugar igual Eh, aló Saktron Saktron Porque se ofreció primero Y así Antes de que comience el directo Me dijo Pex Ya está Oye, ¿vamos a jugar o qué Pex? Conéctate rápido para jugar Y me hablas por el juego Aló Aló Esto pesa bastante Sí, Pex Ok Hay un lugar donde vamos a caer ahora Que es probable que podamos morir Pero esto es normal Así que Solamente juguemos Y disfruto el juego Después Como Ya está ¿Qué pasa? ¡Saktron 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 Perro! Ah, te digo Este Después juegas clasificatoria Para que te dé varios puntos Subas de rango Y hasta podrías llegar ahora Oye, ¿vas a venir o qué? Güey, ven aquí Ven, ven aquí Oye, ven ¡Saktron, ven! Güey, te estoy diciendo que vengas Ven, perro Bueno, esa es otra razón Ah, ok Menú, ¿a dónde te vas? Güey, ¿vas a hablar o qué pek? A ver, vamos a volverlo con Cemento Sol Oye, no sé, agarra cosas ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya está, ahora sí, vamos a matar gente Ven, vamos, vamos, vamos Sígueme, saco Ok, ok, ven, 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 sígueme, 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 sígueme Corre, perro Acabo de ver a alguien Y quité 15 Sacrón, ven Sacrón, ven, 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 sacrón, sacrón, ven Ajo, vato, ya lo vi Ey, ¿qué pasa? Disparándome, que pe... Que lo da, perro Oh, Dios Ay, que está la primera Ay, accede Uy, mata gente, fe Mata gente Mata gente, niño heroico Ven, 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 ven Llevo la kill Llevo la kill Ah, loco, loco, loco Gente, gente, gente Corre, corre Vamos a por ese maldito El Picardo El Picardo El Picardo, loco Tranquilo Tranquilo, brother No te saltes Taquicardium A ver Maldito, men Oh, rayos No tengo ni ya nada Balas de nada Ahora sí ya valió Cuidado Creo que Acaba de agarrar el carro Por favor A ver Ven, ven, ven Cúrate, cúrate, cúrate Sacrón, cúrate ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? Métete a la casa Y cúrate, güey Cúrate, güey ¿Tienes vendas? Toma, te dejo vendas Y está, úsalas Agarra las vendas Y cúrate, brother Ya, cúrate Cúrate, cúrate 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 porque Vamos a la acción Otra vez Están malditos Acá, un vez Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate people Oye, hay una acá, por si acaso la quieres Me disparan, no, me disparan Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Dónde está el maldito? Ya lo vi Te bajé, perro Muere, maldito Muérete Seguro su compañero está cerca Voy a agarrar las palas que tenía Ya está Eh, Saktron, ¿sigues vivo? Saktron, Saktron, Saktron No, mentira Eh, yo quiero seguir luteando balas, así que no sé Oye, acá hay botequines, agarra Uh, vamos, vamos, ven, ven Uh, joder Uh, ju, ju ¿Tienes chaleco, Saktron? Acá hay para mejorar el chaleco, ven Saktron, ven, acá hay para mejorar el chaleco Llego, una aquí, llevo Güey, mejora tu chaleco, maldita sea Ponle cemento sol A ver, ¿qué hacemos ahora? Mejora primero tu chaleco Tenemos que estar, dale Primero mejora tu chaleco Hay que... Ven, 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 en esta casa, esta casa Oye, debiste unirte a Free Fire desde hace tiempo Estaba andando skins de mochilas Aquí, bro, podemos estar acá Pero mejora tu chaleco Acá hay cosas buenas, ¿eh? ¡Mejora tu chaleco! Menos auxilios, me lo llevo Vas a mejorar tu chaleco, Kepex Mejoralo, mejoralo ¡Uy, gente, 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 gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Apúrenle, apúrenle! Le bajé vida, le bajé vida Ya está ¡Oh, sus compañeros, sus compañeros! ¡Maldito! Cuidado, 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 cuidado En serio, gente, por todos lados Ya está, alguien más muerto No apuntes todavía ¡Lutea, brother, lutea, lutea! ¡Curémonos, Diego, curémonos! ¡Oh, rayos! Ya está, muerto No, no sé dónde están, bro, por eso Tú ve y cúrate, yo voy defendiendo ¡A lo veo, a lo veo! ¿Ya lo bajaste? Lo remato por ti Bien, bro ¡Eh, lo maté! Bien, mataste a alguien ¡Lo maté, bro! Aunque, bueno, igual Yo sé que tú podías matarlo, güey Eres buen jugador No voy a lutear por acá Nada, nada interesante, lo de verdad Nos estamos haciendo la de kills aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale, te meto Me voy a curar, bro, me voy a curar Cúrate, cúrate Espera, me voy a curar Sí, ya sé, cúrate, cúrate ¿Y eso? ¿Ya estás? Completo incluso, creo Yo, por si acaso Porque tengo botiquines de sobra Vamos a... Tengo una scar Veme, vamos a... A Pochinoc Vamos a Pochinoc ¿Quieres kills? Acá va a haber kills Veme, veme Podemos ganar, güey Podemos ganar Güey, podemos ganar Sí, ya sé que podemos ganar Ya está Vamos Podemos ganar, bro Sí, sé, güey Sí, viene la victoria de Piquín Ya voy matando seis ¿Tú cuántos? Uh, un men, un men, un men Un coche Dispárale, dispárale, dispárale Ah, una maldita moto ¡Lo bajaste! Muere, maldito Muerto Aunque no sé por qué Siempre se me acaban las balas No, tres kills, bro ¿Cuánto? No veo si te reyes Que ya Eh, ok Bien Uy, el carro, el carro, el carro El carro, el carro El carro What the fuck El carro, maldita sea No dejes que te atropelle Salta cuando vengas a ti ¿Qué pasa? También está loco Otro kill, quiero Otro kill, otro kill Otro kill, otro kill Bien Buenísima Ya me voy matando a ocho Brother Falta ¿Qué? Uy, quedan dos Podemos ganar ¿Qué? ¿Quedan dos? ¿En serio? Cúrate No, tranquilo Tengo de esas cosas Que me van a curar Ven, ven, ven Vamos a lootear Este Quedan dos ¿En serio, loco? Queda un dúo Queda el mejor dúo Ahí está, ahí está Ahí hay un men Ahí hay un men ¿Dónde están? Están allá Están por ahí Décimelo, décimelo Ven, ven, ven Ven, todavía no dispares Ven No dispares, loco No dispares Eh, lootea lo que necesites Y vamos a la batalla Creo que tienen franco, eh Son los típicos malditos de franco Uh, lo vi Lo vi SACTRON ¿Qué? Son de equipos diferentes Hay que matarlos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Lo vi Lo maté, lo maté, lo maté Eh, no me robe la kill, güey Queda uno, queda uno, queda uno, güey No te robo la kill Solamente trato de que sobrevivamos Queda uno, bro Queda uno Ok Esa partida es nuestra, bro Sí Aunque de hecho no lo sé también, eh No por nada ha sobrevivido Güey, esa partida es nuestra Ya sé, ya sé Podemos ganar Güey, mandete a mi lado Oh, sí, al fin Al fin Oh, oh ¿Dónde está? Eh, maldita Con tu madre Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, que te hago Ganamos Lo maté Lo maté, loco 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 Wow Ganamos 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 Oh Eo 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 Ok Bien, gente Así lo vieron Eh, sí Ese era un bot Oh, en este es tan segura, eh Aunque igual hubiera preferido Clasificatoria Pero igual Eh Oye Saltron Regresa aquí a la partida Porque tenemos que seguir jugando Melody Un saludo a todos los del chat A Melody A Sofía A Palacios A todos Uh, bueno Está bien Eh, cuídate amigo Pues Tuvimos una victoria Eso está Bien perrón Y el directo ya Duró un minuto a veinte Así que todo está Todo está genial Eh Bien Jugamos bien Obviamente Este La verdad Gracias por ayudarme Porque Pues Pues te hiciste también la de Un millón, eh Porque también has matado Eh Lamentablemente no he roto mi récord de kills De diez kills Rayos Eh En realidad mi récord de kills Ha sido Trece Pero no lo he roto Ok Ah Así que Sí Chao Chao Cuídate Eh Aquí acabo todo chicos Dejen su like Suscríbanse Comentarios Y Nos vemos hasta el próximo directo O video Que yo suba Chao Chao